Y esto es para ti con amor Amar es una cosa especial, no es un bien e invad Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro muy difícil de explicar Amar es cuando la protege de la lluvia y el viento Amar es cuando tu labrasas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu lames y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas para llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella no es todo Amar es cuando la protege de la lluvia y el viento Amar es cuando tu labrasas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando tu labrasas y te pones nervioso Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por besarte Gracias por ver el video